si tenían la duda ya se está grabando la sesión muy bien entonces ayer nos quedamos ayer estuvimos trabajando lo que son conjuntos entonces ya dimos notaciones de eso lo voy a regresar la página anterior entonces definimos a un conjunto como una colección de elementos una colección de elementos con que tienen propiedades en común los denotamos de manera de generar con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas el elemento para determinar que un elemento pertenece a un conjunto vamos a utilizar esta notación que se está como una e y para decir que no perteneces una tachada ya definimos al conjunto que no tiene elementos y a este conjunto se le llama el conjunto vacío ya sea que lo denotemos como un un cerito y una rayita o con nuestras llavecitas y vacío no y hacíamos la observación de que el conjunto de todos los conjuntos no existe no porque si consideramos este tipo de objetos simplemente llegamos a a paradojas ayer dimos una pequeña reflexión de con respecto a los números naturales y de dónde está comenzando el los naturales perdón entonces pueden comenzar desde el cero o desde el uno como ya lo estábamos discutiendo ya pues depende no entonces aquí como un comentario no es que que pasen cosas raras aquí algo muy importante cuando estamos definiendo los naturales y determinar si estamos trabajando sobre los con el cero o sin el cero pues es establecer bien cuáles van a ser las reglas del juego no entonces eso es algo importante el conjunto de los números enteros simplemente lo definimos como el conjunto que tiene a los naturales que tiene el cero y los números negativos los negativos enteros los racionales que son todas las todas las fracciones de la forma p entre q donde pico son enteros y q es distinto de cero y bueno trabajamos aquí tenemos el ejemplo de números pares positivos entonces aquí tenemos dos formas para poder escribir lo que van a ser nuestros conjuntos por un lado esta expresión de escribir nuestros conjuntos como lista vamos a tener que es una expresión por extensión y cuando digamos que lo escribimos de manera comprimida o estamos simplemente señalando cuál es la propiedad de hecho ya que haber visto los conjuntos digamos especiales el conjunto de los números naturales y demás podemos reescribir el conjunto de los números pares como todos los números m que están en los naturales tal que m es de la forma 2n entonces aquí nada más tenemos que especificar n en donde lo estamos considerando que van a ser naturales entonces aquí estamos señalando que la primera parte donde dice que m pertenece en n lo que quiere decir es que estamos tomando todos los números en los naturales que tengan una forma muy específica esa forma muy específica pues son números pares no todo número para se va a expresar de la forma 2n entonces lo que vamos a tener en este lado digamos después de la rayita lo que vamos a tener es la propiedad que tienen que satisfacer nuestros elementos y bueno ya que tenemos bien definido cuál es la descripción de nuestros conjuntos pues ya podemos determinar sin ningún problema si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto por ejemplo podemos decir de manera muy clara que el 2 es un elemento si este lo denotamos como a a es un elemento de 2 es un elemento de a pero el 0 no es un elemento en a porque no es un elemento en a porque nosotros estamos considerando los naturales sin el 0 eso quiere decir que el primer número par positivo o número par natural va a ser el 2 otro ejemplo bueno hasta que hay alguna duda con esto no supongo que son meses bueno aquí simplemente estamos conociendo cómo vamos a escribir nuestros conjuntos ahora de manera general si nosotros pensamos en dos conjuntos cualesquiera digamos que yo tengo por aquí mi conjunto tengo un conjunto a tengo este y me quiero tomar otro conjunto b entonces cuáles son las posibilidades cuántas posibilidades yo puedo formar o que yo pueda tener de dos conjuntos no es decir si yo tengo aquí mi conjunto a cómo puede ser mi conjunto b mi conjunto me puede ser un conjunto que tenga elementos en común en a no es decir que sea de esta forma a con b entonces los elementos que tienen en común son todos los que están aquí qué otra posibilidad yo tendría para colocar estos dos conjuntos a y b bueno pues yo puedo tener aquí a a y a b lo puedo obtener aquí adentro entonces aquí tengo otra posibilidad ¿qué otra posibilidad tendría para colocar dos conjuntos? bueno es pregunta para ustedes ¿qué posibilidad? ¿qué otra manera yo podría acomodar mis conjuntos? que a está adentro y b afuera entonces aquí yo puedo tener a d y aquí yo tengo a sí entonces que otras posibilidades son las únicas aquí yo tengo una manera de acomodar dos conjuntos la segunda forma una tercera forma hay algún alguna otra forma o no que no se toquen a que estén separados entonces ese es tercero aquí tengo un cuarto entonces voy a tener por ejemplo aquí el conjunto a el conjunto b son las únicas posibilidades que yo podría acomodar mis conjuntos siendo conjuntos iguales entonces si aquí lo voy a colocar como es nuestra quinta posibilidad entonces si yo tengo aquí el conjunto a pues que coincida con el conjunto b entonces está uno sobre el otro ajá entonces esas son las posibilidades que tenemos para poder acomodar dos conjuntos ahora a partir de estas esta forma de poder acomodar nuestros conjuntos vamos a poder determinar algunas definiciones por ejemplo ¿cuáles serían las características que ustedes visualizan? o que podrían decir cuando un conjunto es distinto a otro es decir cuando podemos decir que el conjunto a es distinto al conjunto b y por otro lado de qué manera ustedes podrían decir que el conjunto a es igual al conjunto b ¿se entiende mi pregunta? ¿puede ser que tengan los mismos elementos? bueno o sea que o sea que el conjunto a es igual al b porque tienen los mismos elementos o es otra cosa no de hecho es así y cardinalidad ok yo no entendí vale entonces voy a escribir las preguntas cuando cuando a ver más bien voy a escribir de la siguiente manera vamos a tomar dos conjuntos sean a y b dos conjuntos cuando el conjunto a es igual al conjunto b ajá y ahora la siguiente pregunta es lo contrario es decir cuando el conjunto a es distinto al conjunto b ¿no? entonces voy a colocar lo que me acaban de decir entonces lo primero que consideran para que dos conjuntos sean iguales es que tengan los mismos elementos ajá entonces que tengan vea sea su conjunto de b y vea sea su conjunto de a ¿no? ¿y qué quiere decir su conjunto si aún no lo defino? sí es cierto es verdad entonces piensen cuando estamos construyendo definiciones para llegar a teoremas y demás al final lo que queremos es que cada una de esas secuencias de pasos o de resultados se vayan tengan sentido es decir que no vayan a definir algo a través de otro concepto que todavía no conocen ¿vale? entonces eso es como no sé por ejemplo si están haciendo una receta de cocina imaginen que van a hacer no sé un agua de limón entonces el agua de limón dicen ah bueno pues el agua de limón es agua con limón ah pero le tienes que poner azúcar pero no tienen azúcar entonces ¿cómo pueden hacer un agua de limón azucarada? ¿no? si no tienen el azúcar entonces tendrían que buscar el azúcar para agregarse ¿no? entonces creo que eso no es un buen ejemplo pero a lo que voy es que todos los elementos que tengan que considerar para una definición ya los deben de tener definidos anteriormente ¿no? entonces en este sentido si yo quiero definir cuándo dos conjuntos son iguales no podría hacerlo a través de subconjuntos porque yo no sé qué es un subconjunto bueno cuando tengan los mismos elementos y por ahí también están sacando una palabrita que es cardinalidad que todavía no hablamos de cardinalidad ¿no? entonces lo voy a dejar así que tienen los mismos elementos ahora ¿cuándo dos conjuntos son distintos? ¿cuándo el conjunto A es distinto al conjunto B? cuando no tienen ningún elemento en común voy a poner esta parte ningún elemento en común ¿alguna otra idea? pues cuando no tienen los mismos elementos pero no tienen que ser todos que sean diferentes solo con que uno entonces aquí sería al menos un elemento distinto entonces aquí vean nuestros nuestras maneras que estamos acomodando nuestros conjuntos tenemos cinco opciones de las cuales la única opción donde tenemos que nuestros conjuntos son iguales es la opción cinco uno coincide con el otro ahora en el caso uno, dos, tres y cuatro lo que podemos ver es que va a haber elementos al menos un elemento no va a estar en el otro conjunto por ejemplo si yo me tomo este conjunto A este elemento A no es un elemento de B entonces aquí ya es claro que no son iguales porque el elemento A está en A pero A no está en B en el segundo ejemplo si yo considero este elemento digamos A A está en A pero A no está en B aquí también si yo tomo por ejemplo este elemento que está en B B es un elemento en B pero B no es un elemento de A y acá no importa cuáles estén tomando aquí tengo A y B ninguno de los elementos de nuestros dos conjuntos va a estar en el otro entonces para determinar qué dos conjuntos son distintos lo único que tenemos que hacer es exhibir al menos un elemento que no esté en el otro conjunto y para decir que dos conjuntos son iguales lo que quiere decir es que todos los elementos de A están en B y viceversa ahora ¿cómo vamos a escribir eso? entonces bueno no lo voy a borrar voy a dejarlo así entonces en palabras lo que estoy diciendo cuando el conjunto A el conjunto A es igual al conjunto B si todos los elementos de A están en B y viceversa es que perdón me da mucha risa pero todo el día estuvo silencioso y justo ahorita empieza a nacer un escándalo que digo no puede ser ok a ver el conjunto A es igual al conjunto B vamos a escribirlo con simbolitos entonces tenemos A igual a B entonces eso es lo que ese es el objeto que queremos definir ahora cuando tenemos una definición siempre una definición es un sí solo sí se vale la ira y el regreso generalmente se escribe el sí para señalar la implicación que no es tan obvia pero siempre que tengamos una definición lo que ustedes están teniendo es un sí solo sí vale ahora aquí nos está diciendo todos los elementos de A ya tenemos cuantificadores eso quiere decir que para todo A tal que le ponemos nuestro paréntesis tal que A es un elemento de A aquí tenemos están en B lo que quiere decir es que tenemos una implicación entonces el elemento de A está en B y luego me está diciendo y viceversa eso quiere decir que se vale el regreso entonces aquí yo tengo el regreso entonces aquí lo que estamos haciendo es escribir esta definición entonces vamos a tener sean A y B conjuntos diremos que el conjunto A es igual al conjunto B si todos los elementos de A están en B y viceversa entonces como expresión lógica vamos a tener eso vale ahora para definir que dos conjuntos son distintos lo único que vamos a hacer es negar esta definición entonces vamos a tener nuestras mismas hipótesis es decir vamos a tomar dos conjuntos sean A y B conjuntos diremos diremos que el conjunto A es distinto entonces vean que aquí en la negación ya estoy ya estoy tomando lo contrario que es el igual que sean distintos entonces diremos que el conjunto A es distinto al conjunto B entonces que es lo que decíamos cuando veíamos las negaciones de los cuantificadores si tenemos un todos la negación de un todos es un existe entonces aquí tenemos existe si existe un elemento que pertenece a al conjunto A tal que no pertenece al conjunto B entonces ahí tenemos nuestra definición y ahora vamos a escribirlo con expresión lógica entonces nos está diciendo que A es distinto a B entonces ya escribimos aquí nuestra negación ahora nuevamente tenemos aquí un sí que es una definición tenemos un sí solo sí que tenemos de definición y luego nos está diciendo existe un elemento entonces existe A tal que A es un elemento de A y utilizamos aquí nuestro cuantificador lógico I y A no es un elemento de B ahora bueno eso para mí era muy importante de que ustedes visualicen cuando nosotros tenemos la definición escrita digamos con palabras y le estamos metiendo con su expresión lógica ahora me voy a detener en la segunda definición entonces mi pregunta es ¿con eso es suficiente para determinar que mis dos conjuntos son iguales o me falta algo? voy a regresar a mis posibilidades ¿no? entonces aquí tenemos todas las posibilidades que tenemos de como acomodar nuestros dos conjuntos ahora si solo me considero que existe un elemento en A que no está en B y con eso decir que es suficiente para decir que mis dos conjuntos son distintos entonces ¿qué pasaría si yo me considero el caso 3? en el caso 3 todos los elementos que me tome de A todos estos elementos están en B entonces no satisface mi definición pero claramente estos dos conjuntos son distintos ajá entonces ¿qué es lo que tendría que fijarme? en lugar de tomar los elementos que están en A tengo que observar los elementos que están en B lo que quiero decir es que aquí para tener bien mi definición completa de dos conjuntos sean distintos lo que vamos a hacer es diremos que los conjuntos A y B son distintos los conjuntos A y B son distintos si existe un elemento que pertenece a tal que no pertenece a B o existe voy a poner igual un elemento que pertenece al conjunto B tal que no pertenece al conjunto A entonces de esta manera ya estamos cubriendo todos los casos entonces vean que cuando ustedes quieran visualizar casos lo vamos a hacer a través de una O entonces esta O lo que nos está representando es considerar todos los casos que tenemos que observar entonces en el primer después del existe estamos considerando nuestro primer caso y vamos a utilizar lo siguiente conectivo lógico abrimos paréntesis entonces aquí me voy a agarrar un elemento que está en B digamos este o existe un A entonces O ese A es un elemento de B y A no es un elemento de A y cerramos paréntesis ahora ya con esta definición ya estamos cubriendo todos los casos que teníamos en la O anterior es decir vamos a tener el caso 1, 2, 3, 4 de que todos mis conjuntos son distintos ahora dado que la O es una O este inclusiva puede pasar los dos casos al mismo tiempo que sería nuestro cuarto caso pero lo que quiero decir es que nuestra definición ahora sí es adecuada ya está considerando todos los casos para que nosotros podamos determinar cuándo dos conjuntos son distintos bueno ¿hay alguna duda? ¿pregunta? Yo tengo una pregunta si o sea es en lo de parte de A es igual a B si los dos conjuntos son iguales o se tienen los mismos elementos ¿no se podría hacer solamente uno o un conjunto? o sea porque pues son iguales ah sí pero ¿qué tal por ejemplo aquí quizá los bueno posibilidades de que tengas que consideres dos conjuntos que podrían parecer distintos una pues sería la forma que lo estás escribiendo por extensión o por comprensión ¿no? que aquí no lo puse por la palabrita comprensión otra posibilidad de hecho aquí voy a agregar nuestros ejemplos dos imaginen que yo me voy a tomar el conjunto el siguiente conjunto digamos A B B C D E ahí está ¿sí? entonces tengo este conjunto y tengo A B C D E entonces pregunta ¿esos conjuntos son iguales o son distintos? son iguales ¿por qué son iguales? tienen los mismos elementos tienen los mismos elementos pero por un lado tengo dos B y la otra tengo una B ¿son los mismos? ¿o en qué se están fijando? según yo no importa que se repita un elemento ¿por qué? porque ya lo estás tomando en cuenta con una sola vez sí y no depende de la propiedad que están definiendo su conjunto por ejemplo yo puedo decir y tomar el conjunto de dos cuatro cinco ¿no? entonces es el conjunto de las primeras cinco letras del alfabeto del alfabeto estándar 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 estos tres tres conjuntos si son iguales porque representan la misma propiedad tienen la misma propiedad todos los elementos entonces ya no importa si yo estoy este ¿cómo se dice? repitiendo letras esos conjuntos son iguales entonces regresando un poquito al comentario que la pregunta que hacían con respecto a que dos conjuntos son iguales pues entonces ¿para qué? pues ya solo tendrían uno sí ya tendrían uno pero hay que descubrir exactamente que solo tienes uno para lograr eso lo que se tienen que fijar exactamente es cuáles son las propiedades que satisfacen sus elementos entonces yo voy a insistir mucho en eso que se fijen en las propiedades que tienen sus elementos a ver voy a meter voy a poner otro ejemplo ajá entonces aquí con 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 el ejemplo con las definiciones tenemos una observación si los elementos en un conjunto se repiten entonces voy a poner podemos eliminar o nos queda entonces nos quedamos con el representante sí es decir ah bueno voy a poner mejor ejemplo si nosotros tenemos el conjunto ADDCDE este conjunto va a ser igual al conjunto ADDCDE ¿no? si yo tengo otro conjunto que es de la forma digamos 1 1 1 1 1 esto va a ser igual al conjunto 1 ¿sí? entonces aquí lo único que estamos haciendo es quedarnos con el representante si yo tengo 1 1 1 2 2 2 ese es el conjunto que tiene al 1 y al 2 ajá entonces los estamos escribiendo de la forma de extensión pero nosotros podemos poner aquí N número natural tal que N es igual no sé ya lo pueden hacer tan rebuscado y tan feal la notación como eso ¿no? o sea 1 igual a 1 y 2 entonces tienen el mismo conjunto a lo que voy es no importa cómo ustedes estén describiendo su conjunto si es por extensión o por comprensión tienen que satisfacer las mismas propiedades ajá tienen que representar lo mismo ahora a bueno esa es nuestra primera observación entonces ¿aquí hay alguna duda con este? no ¿no? muy bien ahora ¿se acuerdan que ayer yo tenía una bolsita con varios este crayolas ¿no? entonces voy a usar este mis mismos bolsitas y mis crayolas entonces aquí tengo 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 estas dos crayolas ¿no? son exactamente iguales ¿no? entonces son del mismo tono tienen la misma etiqueta y no sé qué entonces voy a formar el conjunto que tiene las crayolas de este color ¿no? entonces lo meto a mi bolsita entonces ahí tengo mi conjunto ¿no? entonces si yo lo quiero representar simbólicamente por así decirlo este conjunto que tengo acá lo que querría decir es que tengo dos crayolas ¿no? de ese colorcito entonces sería como aquí tengo como crayola uno coma crayola dos ¿no? entonces tengo mis dos crayolas tienen lo mismo entonces dada esta observación uno pues tenemos los mismos elementos ¿no? entonces me quedo con el representante entonces este conjunto de crayolas solo voy a tener una crayola ¿no? entonces dada mi observación entonces yo tendría este conjunto en realidad es el conjunto con una sola crayola porque dice mi observación que quita todos los repetidos ¿no? y solo quédate con un representante aquí está mi conjunto y ahí está cómo lo estoy escribiendo bueno ¿qué está fallando? esa es la primera pregunta piensen ahora ¿qué pasa? por ejemplo bueno quiero explotar esta observación quiero explotar esta observación entonces imaginen que no sé yo tengo un hermano y yo le pido prestado mil pesos pero por una extraña razón yo le quiero pagar pero solo con con billetes de cien pesos ¿no? entonces tengo un conjunto de monedas de billetes de cien pesos ajá entonces aquí tengo cien pesos mi billete de cien pesos y así me voy ¿no? hasta que yo tenga mis complete mil pesos pero dado que pues mi fajo de billetes de cien pesos que la suma son mil pesos como es un conjunto y dada esta observación entonces eso sería equivalente a tener solo un billete de cien pesos entonces si mi hermano me prestó cien mil pesos yo le puedo dar cien pesos nada más porque pues al final como conjuntos esos objetos son iguales ¿no? entonces pues a mí me conviene ¿no? que haga ese tipo de de pagos ¿no? bueno me pregunto es que lo que está fallando aquí ¿no? porque en teoría nuestros fundamentos de la teoría de conjuntos está bien y demás pero lo que estoy haciendo es una mezcla entre lo que va a ser nuestro lenguaje formal y lo que estamos digamos viviendo físicamente ¿no? claramente mi conjunto de las dos crayolas no tengo una crayola o sea es imposible que esto yo lo pueda formar a una sola ¿sí? el ejemplo si yo tengo un conjunto de billetes de cien pesos no es equivalente a que tenga un solo billete de cien pesos ¿no? ¿qué es lo que está fallando aquí? o ¿qué es lo que está fallando? ¿cuál es la la sutileza que está en medio de estos dos ejemplos? bueno no sé si se entendieron los ejemplos ajá o sea en los últimos dos ejemplos tengo dos crayolas y como son dos crayolas que tienen las mismas características entonces dada la observación en realidad tendría una crayola si eso fuese cierto esta bolsa que tiene dos crayolas en realidad tendría una pero físicamente es imposible ¿no? ¿qué es lo que está fallando ahí? el segundo ejemplo es si yo tengo billetes de 100 pesos tengo un conjunto de billetes de 100 pesos los elementos tienen las mismas características están representando lo mismo entonces dada esta observación pues en realidad ese conjunto de billetes de 100 pesos solo tendría un billete de 100 pesos ¿sí? pero físicamente y monetariamente eso no es cierto entonces ¿qué está fallando? ¿nuestra observación está mal o tenemos que precisar en algo? ¿no se entienden los ejemplos? sí se entienden nada más que no son pero estamos razonando ah bueno bueno escriban a ver que sean idénticos los objetos físicamente no son los mismos que sean idénticos los objetos físicamente no son los mismos que los conjuntos no son físicos a ver ¿qué tiene que ver con el total? a ver nuestra definición del conjunto es una colección de objetos de lo que sea ajá entonces de hecho estuvimos una de las cosas que me dijeron la clase pasada es pero no podemos formar conjuntos que no tengan como características en común nuestros elementos simplemente hacer una bolsa con todos los elementos así eso es un conjunto ajá entonces los conjuntos los podemos hacer físicamente hablando con grayolas lo podemos hacer como conjunto de personas como conjunto de casas como de planetas o sea al final podemos formar conjuntos que existen físicamente hablando ajá que no solo sean números o letras o ideas o sea físicamente hablando podemos crear conjuntos entonces los conjuntos sí nos pueden representar físicos y sí existen conjuntos que los podamos ver y tocar ¿sí? Alan levantó la mano a ver a ver creo que ya entendí bueno nos está diciendo que n pertenece a los números naturales y si nos ponemos en la recta numérica nada más va a haber un 1 y va a haber un 2 este entonces pues nada más ponemos un 1 y un 2 porque en la recta numérica no hay varios como tal que vaya 1 1 1 2 2 2 ¿no? solamente hay un 1 y un 2 en la recta numérica de los números naturales ok bueno ese es mi razonamiento ¿y qué pasa con los otros? o sea sí a ver aquí viene algo de las propiedades que tienen nuestros elementos pues es el 1 y el 2 y no existe alguien más con esas características en los números naturales es lo que entiendo que me estás diciendo ¿no? entonces dado que son el 1 y el 2 son únicos en los números naturales entonces nuestro conjunto solo tiene al 1 y al 2 ¿no? que sería en este ejemplo pero ¿qué pasa con la crayola y los billetes? ¿cuándo podemos decir que son únicos o idénticos cuando tenemos objetos físicos o sea por ejemplo yo tengo esas tres crayolas tienen las mismas propiedades ¿no? tenemos que es el mismo tono tienen las mismas etiquetas dice rojo ese es rojo rojo violeta se llama entonces este rojo violeta ah mira son estos dos de hecho si no sé si se alcanza a ver creo que no pero bueno aquí dice rojo violeta rojo violeta entonces estas crayolas tienen las mismas características que sería como equivalente a decir el uno la característica del uno es que es el primer número natural o es el otro multiplicativo los naturales o sea tienen características que solo el uno va a tener esas crayolas tienen las mismas características pero no son iguales ¿no? porque tenemos dos entonces ¿cuándo podemos decir que son idénticos o iguales? ¿cuál es el significado de la identidad de la igualdad? cuando estamos hablando de este tipo de cosas tiene que ver algo como A1 y A2 Rosalinda a ver explícanos más esa parte podría ser que algunos conjuntos no se aplican en la vida real ¿no? tiene que ver más con las etiquetas que escribe aquí Rosalinda ¿por qué? a pesar de que estos elementos satisfacen las mismas características las mismas propiedades son elementos distinguidos exactamente son como las ovejas o sea son elementos que tienen las mismas características pero la propiedad o sea son elementos distinguidos ajá entonces este sería como Crayola 1 y Crayola 2 ajá entonces no sé si aquí se está lo que trato de ver es en el momento que nosotros estamos eliminando o comprimiendo esta parte de quitarlos repetidos lo que quiere decir que son únicos bajo sus propias propiedades ajá bajo su existencia ajá entonces físicamente hablando cuando decimos que un objeto es igual hacemos un abuso del lenguaje porque nos estamos diciendo cuáles son las características que satisface ajá y yo puedo tener alguien idéntico pero físicamente hablando es alguien distinto ajá entonces si nosotros justamente los enumeramos o lo vemos como este principio de conteo entonces esa sería rayola 1 que tiene las características rojo-violeta y esa es la rayola 2 que tiene también esas mismas características ajá pero este son elementos distinguidos por sí mismos no sé si lo estoy ahí entendiéndome pasa lo mismo como los billetes de 100 pesos no tienen las mismas características pero tienen objetos que son sumamente distinguidos por ejemplo el folio si lo vemos como folio ajá si decimos es exactamente el mismo billete todas las características de su billete tienen que ser iguales entonces tienen que tener el signo de pesos perdón el signo de pesos el símbolo el folio todas esas características gracias tiene que tener nuestros billetes de 100 pesos entonces como elementos físicos son elementos distinguidos ajá entonces esa analogía de verlo como la recta numérica de los naturales vamos a tener el billete 1 el billete 2 el billete 3 hasta el billete n ajá entonces si ya lo vemos que hay de dos átomos de H digamos son fundamentales iguales entonces lo de representante solo funciona en números a ver me voy a ir en a ver para la pregunta de Arturo con la parte de los átomos también son elementos distinguidos entonces aquí lo único que quiero hacer como reflexión es el sentido de el significado de la igualdad cuando vamos a decir que algo es igual ajá entonces cuando estamos hablando de que representan las mismas ideas pues ahí caben los números los números las letras las propiedades pero cuando estamos representando cosas nuestras ideas ¿no? justamente de aquí viene por ejemplo nuestra definición de dos conjuntos son iguales ajá entonces aquí estamos abstrayendo lo que sabemos para poder determinar un tipo de igualdad sin embargo cuando estamos trabajando una igualdad física ajá ya nos estamos metiendo a otro sentido o otro significado de la igualdad ajá entonces en el sentido estricto del lenguaje en el que vamos a estar trabajando que son matemáticas nos interesa esa esa igualdad de unicidad existe un único sin embargo el otro sentido de unicidad como las crayolas lo que dicen de los átomos de los billetes al final son objetos que son similares pero no son únicos similares en el sentido que tienen las mismas propiedades pero no son objetos únicos ajá eso quiere decir que en el momento que queramos abstraer esos conocimientos y llevarlos a un lenguaje matemático lo que tenemos que hacer es representarlos como elementos distinguidos ajá y eso lo hacemos a través una forma de hacerlo es a través de nuestros subíndices ajá entonces ah bueno lo que están diciendo aquí es justamente esta parte ¿no? hacerlo distinguidos a través de un conjunto de subíndices y esos subíndices va a estar corriendo generalmente sobre los números naturales ¿sí? entonces aquí justamente este ejemplo estos últimos dos ejemplos es para reflexionar acerca de el sentido de igualdad en matemáticas que es más estricto ¿no? es más rígido ¿no? hay una unicidad son iguales porque hay un único lo que decían solo hay un solo conjunto porque son iguales sí es el mismo hay un único uno es el mismo no hay alguien similar o parecido ahí ¿no? y tenemos pueden tener características iguales pero algo puede ser igual a sí mismo a eso siempre o sea es igual a sí mismo ¿no? el uno es el uno es igual a sí mismo ahora pero cuando ya estamos mezclando ejemplos digamos de la vida cotidiana ya estamos metiendo otro tipo de lenguaje el sentido de igualdad se pierde ya no es tan rígido ajá entonces es algo similar decir que el igual es parecido a o similar a entonces bueno ahí está como esa reflexión los conjuntos sí pueden sí representan cosas reales cosas que estamos viendo pero solo hay que tener cuidado cómo los vamos a representar entonces nuevamente viene aquí la reflexión de el lenguaje el lenguaje y cómo representamos todas nuestras ideas ¿vale? ¿alguna pregunta duda con esto? ¿se entendió a lo que quería llegar que era el uso del lenguaje? ¿sí? bien ahora ya que tenemos esa observación ya que tenemos cuando dos conjuntos son iguales son distintos ahora sí vamos a definir cuando aquí me voy nos vamos a fijar en los si se dan cuenta podemos tomar como paquetito a los tipos de conjuntos uno y dos porque uno está dentro de otro en el caso uno y dos vamos a decir aquí tenemos el concepto de subconjunto y para el caso uno y dos lo vamos a definir a través de los elementos que están en común o si comparten algo en el caso uno estamos diciendo que tienen elementos en común pero no son todos entonces ahí tenemos esa parte y el cuarto caso tenemos dos conjuntos que son totalmente ajenos es decir que no comparten ningún elemento en común entonces para definir cómo van a ser los conjuntos uno y dos tenemos que tomar en cuenta un concepto que va a ser nuestra intersección entonces el concepto de intersección nos va a decir vamos a tener una intersección vacía que quiere decir que no hay elementos en común o una intersección distinta del vacío que va a ser como el caso uno entonces para llegar a esos dos todavía nos falta vamos a definir lo que son subconjuntos entonces definición nuevamente hipótesis generales vamos a tomar sean A y B dos conjuntos diremos que A es un subconjunto de B sí antes de esto denotado A bueno esa es la anotación para subconjunto si todos los elementos de A pertenecen al conjunto B entonces nuevamente lo vamos a escribir con su representación lógica entonces tenemos nuestro símbolo para la contención que es A subconjunto de B nuevamente tenemos el sí que es nuestra sí de definición entonces A es un subconjunto de B sí sólo sí nuestro cuantificador para todo elemento que pertenece a entonces A pertenece a B muy bien entonces ya tenemos nuestra definición de contención entonces como diagramita pues podemos tomar aquí nuestro conjunto este B y aquí vamos a poner nuestro conjunto A entonces más o menos así nos quedaría A es un subconjunto aquí tengo A y aquí tengo A entonces todos los elementos de A están contenidos en B entonces ese sería un diagramita para definir que B es un subconjunto de A pues se hace de manera análoga muy bien ahora ya que tenemos la versión positiva de nuestra definición ¿cuál es la negación? ¿cuándo podemos decir que dos conjuntos que A no es un subconjunto de B? No existe un elemento que no pertenece a B exactamente A no es un subconjunto de B igual la notación pues muy ingeniosos nosotros simplemente lo tachamos denotado A no está contenido en B si existe un elemento en A tal que no pertenece al conjunto B nuevamente vamos a escribirlo su expresión lógica entonces A no es un subconjunto de B si solo si entonces aquí tenemos nuestro si solo si de la definición que aquí está existe un elemento que está en A y ese elemento no está en B entonces vean que nuestro tal que lo estamos representando con nuestro conectivo lógico y ahora traten de no abusar con los conectivos lógicos porque generalmente me ha tocado ver que cuando escriben quizá una demostración y están teniendo lenguaje cotidiano en lugar de escribir la y tal cual está y escriben el conectivo lógico el conectivo lógico lo vamos a utilizar para el lenguaje o sea el lenguaje matemático tal cual nuestras expresiones lógicas ahí estamos teniendo esa formalidad cuando estamos mezclando de hecho todas nuestras demostraciones no son tan formales en el sentido del lenguaje porque siempre vamos a utilizar el lenguaje cotidiano para poder expresarnos entonces nada más ahí no abusen de los conectivos lógicos no es bonito meter nuevas notaciones pero no abusen de ellos no bueno bueno ya dicho ese esa petición pues imaginemos que aquí tenemos el conjunto B y ahora mi conjunto A pues puede ser de esta manera ¿no? entonces es suficiente exhibir un elemento de A ajá si yo aquí tengo ah no este este elemento no me sirve un elemento de A que no está en B ¿sí? entonces A no está en B entonces esto con que exhiban un elemento que no está en B entonces es suficiente decir que A no es un subconjunto de B ¿vale? y bueno vamos a terminar con un ejemplo super clásico entonces retomando nuestros conjuntos especiales el conjunto de los números naturales nosotros los vamos a tomar que comienzan desde el 1 entonces voy a considerar al conjunto A como el conjunto de todos los números pares entonces N tal que N tal que N SPAR ¿en cuál? ¿en este? en el de arriba no en el de arriba si es una implicación ajá porque es una consecuencia tienes tu hipótesis y tu consecuente entonces ahí sí es una ahí sí es una implicación y justamente el de abajo no tienen que satisfacer las dos condiciones muy bien entonces aquí tengo A que tengo todos los números naturales que N SPAR y vamos a colocar a B como el conjunto de todos los naturales tal que N es impar entonces aquí lo que podemos ver de manera clara es que A es un subconjunto de los naturales y B también es un subconjunto de los naturales entonces ese es nuestro primer ejemplo y nuestro segundo ejemplo es que A no es un subconjunto de B entonces vamos a exhibir al menos un elemento que no está que está en A pero que no está en B entonces pues existe el 2 un elemento que está en A pero podemos aquí escribir un pero o pues o el I normal pero el 2 no es un elemento de B y también tenemos la otra contención que no se cumple de no es un subconjunto de A pues existe me puedo tomar el 3 me puedo tomar el cualquier número para que ustedes quieran pero es suficiente con 1 que exhiba pero 3 es un elemento de B que no está en A ¿sí? entonces aquí tenemos nuestros 3 ejemplos son ejemplos clásicos y y bueno nada más les dejo como como reflexión como demuestran el ejemplo 1 porque para el ejemplo 2 y el ejemplo 3 ya tenemos una justificación eso quiere decir que ya estamos justificando por qué A no es un subconjunto de B y por qué B no es un subconjunto de A sin embargo el ejemplo 1 esas dos contenciones no están demostradas entonces les dejo para pensar cómo demuestran este primer ejemplo ¿vale? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿no? no todo bien estamos viendo la introducción a conjuntos entonces lo que vimos es ya la definición de cuándo dos conjuntos son iguales cuándo son distintos la definición de subconjunto y la definición de subconjunto y una propiedad a través de esas dos definiciones es ahora sí que podemos decir que dos conjuntos son iguales si solo sí se cumple la doble contención ¿no? entonces ahí vamos a a lo que vamos a demostrar la siguiente clase es la equivalencia a esa definición ¿vale? muy bien entonces tengan una bonita tarde chicos y pues aquí andamos ¿vale? igual bonito día bye bye igualmente gracias hasta luego profesora gracias hasta luego